Con más de 2.483.948 reproducciones hasta la fecha de salida de este video, en 5 videos distintos de este canal, las desventuras de Christian Weston Chandler, alias Christian, han sido algunas de las anécdotas reales más increíbles jamás contadas en internet. Es de esperarse, ya que probablemente, Chris es la persona más investigada del mundo, con casi la totalidad de su vida privada y pública estando disponible en internet. Desde fotos de su nacimiento, su adolescencia, su adultez, fotos de índole personal, videos de índole personal, videos rescatados de VHS de carreras de televisión de los años 90, en donde él estuvo presente, testimonios de cada uno de sus emails, entrevistas exclusivas a todas las personas que han interactuado en la vida de este hombre, reconstrucciones completas de la cronología de la historia mal hecha de su cómic, análisis a su estilo de arte y, por supuesto, enormes documentos que detallan análisis psicológicos de su psique, sus enfermedades físicas y sus problemas mentales. Hasta hay una página únicamente dedicada a sus expresiones y otra a hablar sobre su pato. La investigación de este hombre es un deporte intelectual profesional no oficial, y gana en espesor de conocimiento a la documentación de la vida de grandes figuras de la historia de la humanidad. Obviamente, si quieres enterarte de la historia completa del personaje, en la descripción y la etiqueta de este video, te dejaré un link al documental sobre la vida y obra de este hombre. Pero lo que vinimos a hablar aquí es la razón por la que Chris Chang, de la noche a la mañana, se convirtió en tendencia en Twitter y casi medio internet se puso de cabeza por lo que este hombre acaba de hacer. Haciendo un repaso rápido de las estupideces que Chris ha hecho a lo largo de su vida, que lo han metido en graves aprietos, está a ponerse en su universidad con un carter de Se Busca Novia. Expulsión de centros comerciales, él y su madre atropellaron al dueño de un local de entretenimiento por prohibirle a Chris la entrada. Han sido arrestados y liberados por atacar a una empleada de GameStop con gas pimienta y vandalizar copias de Sonic Boom por el rediseño de Sonic que tenía ahora los brazos azules. E innumerables acercamientos espeluznantes a mujeres. A eso nos contamos que está haciendo de forma terrible robo descarado de derechos de autor, con personajes que no son suyos. Algo que la ley ignora por no ser precisamente una amenaza comercial para ninguna de las dos empresas relacionadas con los derechos de autor que él robó. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó completamente aterrorizado a los fans, a los trolls y a los enemigos de Chris. Y también a las personas que simplemente estamos viendo lo que pasa en su día a día. Puesto que se ha confirmado de parte de una fuente confiable, la filtración de un audio de casi 10 minutos y varias capturas de pantalla en la que Chris admite haber tenido relaciones con su madre de casi 80 años, que tiene demencia. Francamente, llega un momento en el que crees que la vida de Chris ya no tiene nada más interesante que ofrecer. Incluso la misma comunidad de seguidores que lo sigue ha dejado de propiciarle ataques de trolling. Sin la necesidad de ninguna intervención externa de parte de ninguna persona, termina convirtiendo su vida en un auténtico desastre al hacer cosas como incendiar su casa, ser progresado legalmente dos veces, tratar de utilizar un cuchillo para convertirse legítimamente en una waifu 3D, e inventando enormes teorías de conspiración sobre una persona que no ha visto en bastantes años. Todo sin que otra persona lo dijera o lo molestara. Pero la filtración de esta nueva noticia ha sido total y completamente impactante para la comunidad. Sí, Chris puede hacer muchas cosas, pero de todas ellas, nadie esperaría que él tuviera específicamente esta especial inclinación. Aunque en realidad no debería sorprendernos esta noticia, puesto que Chris ha hecho declaraciones a lo largo de todos sus años en internet de que él podía tener una inclinación por personas mayores de edad. No se diga específicamente su madre. Desde teorías en los cómics de Sonichu, en el que ponen evidencia que Chris podría o querría tener relaciones con su madre para tener a su hija Crystal, hasta el personaje de Maggie Chan, interpretado por el propio Chris, que llega a hacer insinuaciones a la madre de Chris. Sin embargo, y para ser justos, no todo parece tratarse del propio Chris, ya que los audios filtrados del mismo Chris admite que Barbara, o Bar, la madre de Chris, en realidad estuvo algo involucrada en el asunto, y estaba hasta dispuesta a aceptarlo, con declaraciones de que incluso comparó su pato, y la experiencia con él, con la de 8 hombres distintos, incluyendo el fallecido padre de Chris, Bob. ¡Diablo señorita! Ten en cuenta que Bar tiene casi 80 años, y está diagnosticada con demencia senil. Además de haber sido una madre lo suficientemente funcional como para mantener vivo a Chris, fue lo suficientemente disfuncional como para haber hecho una crianza deficiente para su hijo hasta el día de hoy. Así que no te sorprende el hecho de que ella estará de acuerdo con todo este asunto. Como es costumbre, un troll, que está usando una identidad alterna de una chica llamada Bella, fue la que terminó teniendo el audio y las cartuelas donde Chris admite los horribles hechos, antes de ser publicadas en Reddit y YouTube y causar conmoción. Obviamente, esto tuvo un efecto inmediato, ya que en el condado de Virginia, que es donde vive Chris, este tipo de cosas está penada por la ley. Y efectivamente, la policía se acercó al 14 Branch Land Court, donde se ubican los cuarteles oficiales de Sonichu y el templo a Christian Weston Chandler, haciendo que Sonichu y su banda se prepararan para la pelea de su vida para defender a Chris. Sin embargo, y como son imaginarios, no podían hacer una p*** de m***a para evitar que Chris recibiera una orden de alejamiento temporal de su casa, y también de su madre bar, y que esta última fuera transferida a un hospital para su revisión. Null, el administrador de un foro llamado KiwiFarms, que se dedica a la investigación sobre Chris y otros lorcos de internet, y también una persona cercana a Chris, decide transferirle el dinero a una campaña de recaudación de fondos para llevarlo a él a un festival anual de My Little Pony, para que así tenga dinero con que mantenerse en el tiempo en el que no esté en su casa. Pero rápidamente encontró pruebas de que Chris se puso en contacto con su madre o tomó dinero robado de su cuenta bancaria, rompiendo así la orden de alejamiento que tenía. Por lo que Null decidió distanciarse de Chris, cancelar la transferencia, y hacer un reembolso en la página de Kung Fu Mi, a todas las personas que dieron dinero para ayudar a Chris a ir al festival. Ya que es muy bien sabido que Chris miente compulsivamente sobre su necesidad de tener dinero. Además, la convención de My Little Pony ha prohibido a Chris volver a entrar a la convención, por los casos que se le están atribuyendo. Y finalmente, tras días de especulación, sucedió lo que todos estábamos esperando. Varios youtubers, en especial el enemigo número uno de Null, el administrador de Kiwi Farm, un tipo llamado Ethan Ralph. Después de que el usuario de Rei Chirizama localizó a Chris en un motel conocido como Regensi Inn, este empezó a hacer una transmisión en vivo con su prometida y algunos amigos, para buscar el paradero de Chris y poder hacerle una entrevista, tentativamente llevando con ellos una pizza como carnada. Pero después de varios intentos infructuosos decorarse dentro de las habitaciones de los huéspedes del hotel de Mala Muerte, la administración los echó. Y luego, sucedió un hecho histórico. Ralph pudo captar en directo para una audiencia de 3.000 personas, como Chris era arrestado por varios coches de policía, con Chris hablando de Sonichu y la fusión dimensional con ellos. Con algunos abucheos también de parte de Ralph. Al día siguiente, el informe de detención de Chris y su foto de recluso ya están disponibles en internet, en el que por cierto, se identifica como una mujer. A pesar del hecho de que se considera transgénero, las leyes de Virginia estipulan que si la persona transgénero no ha pasado por una operación de reasignación sexual, lo pondrá en la cárcel que corresponde, por lo que si Chris quería ir a una cárcel de mujeres, irá a parar a una de hombres. Por cierto, hay que recalcar que Chris aceptó de muy buena gana el arresto, probablemente sea por este hecho. Llamadas a la oficina del sheriff, confirman que Chris fue arrestado por incesto, llevado a la cárcel del condado de Henry Conwest, y luego a la cárcel regional de Virginia Central, donde se encuentra actualmente al esperar un juicio justo por sus derechos. Y eso, amigos míos, empieza lo que será probablemente una de las sagas más largas, y probablemente la última de la persona más investigada de internet. A partir de aquí, todo es una especulación absoluta a la espera de nuevos datos. Pero déjame compartir contigo una interesante reflexión sobre todo esto. Chris ha tenido más de 13 años en internet, y si ves su página de sagas, verás que ha vivido un montón de estupideces surrealistas a lo largo de su vida. Cosas que normalmente te harían aprender de tus errores, y mejorar como persona para el futuro. Sin embargo, Chris fue totalmente incapaz de aprenderle de su pasado, haciendo que compartiera información en exceso, su egoísmo, su hipocresía, la ira, y sobre todo, la confianza ciega en los demás, ha pavimentado de ahora en adelante su futuro. Y el hecho de que mintió sobre robarle dinero a su madre, solo provocó que finalmente toda la ayuda financiera que tenía, incluso habilitadores, que solo le querían dar dinero para que hiciera más estupideces, se le fuera quitado. Si este es el final definitivo para Chris Chang o no, eso aún no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir, es que fiel a como lo ha hecho en la mayoría de su vida, Chris Chang, por todo lo alto, y probablemente por última vez, la cagó. Felicidades, Christian Weston Chandler, el hombre más degenerado de internet. Muchas gracias por ver el video, si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir, y si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué opinas del más reciente caso de Chris? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales, únete a ellas, y si quieres ayudar económicamente al canal para que puedas seguir haciendo videos, visita mi página en Patreon o vuélvete miembro del canal, te estaré muy agradecido. Como siempre, yo fui Chao, y nos vemos hasta la próxima.